Te presto mis manos, para que tranques las nubes si quieres Te presto mis dedos, para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis dedos, y me los devuelves Así tengo una excusa, para volver a verte Yo no te pido, que te enamores Queremos eternos, solo esta noche Yo no te pido, que seamos novios Si siendo amigos, ya no estamos de todo Amigos con derecho, y todos tus desechos De los que estás conmigo, como nadie lo había hecho Amigos con derecho, y sea nuestro secreto